Chavisa, bienvenidos al Frasco, el programa que es como un miembros al aire, pero de bajo presupuesto. De menos integrantes y de menos carisma. Menos carisma, quitando a Leo de Lozane, que qué bruto, hazle un hijo a mi novia y me hago bien pendejo. Y mira que decir que un programa que tiene menos presupuesto en Unicable ya es un chingo. Es un chiste de por sí. En Unicable ya es bajo presupuesto. Es el programa donde vamos a hablar de relaciones sentimentales mientras el señor Torres y yo le pegamos al frasco. Sí, también el invitado, pero este invitado parece que hoy no viene con ganas, no viene con actitud. Espero lo compense con su comedia. Te voy a decir algo que es bueno porque el programa pasado, el que grabamos, no sabemos el orden, no sabemos cuál va a ir primero. Lo que sí sabemos es que grabamos ya uno con el Capi Pérez y se nos ocurrió beber desde antes de empezar a grabar. Nos pusimos muy mal. Nos pusimos muy mal y se nos fue la hebra de repente. Entonces, a ver qué tal quedó. Escríbanos sus comentarios en el frasco MX y el invitado de hoy, ¿tú lo quieres decir, por favor? Sí, sí, sí. Es un amigo muy querido para nosotros. ¿Para ti? Eh, casi, casi iba a estar aquí en el frasco, pero pues no llegó a la junta. Entonces, un aplauso, por favor, para Daniel Sosa. ¡Yeah! ¡Bien, ¿cómo están? El... Fíos, 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 qué honor está en el programa. Dicen que no hay presupuesto, estaba aquí adentro, yo tuve que jalar la puerta. Exacto. O sea, ni en el del Capi, pero bueno, qué gusto estar aquí. Exactamente. Qué gusto estar, amigo Romana. Es tu casa. Pásate, ya, pásate, Daniel Sosa. Oye, ya. Fíjate que invitamos a Daniel porque, no sé si ustedes sepan el tema de hoy, el tema de hoy es regresar con tu ex. Bueno, estuvo padre el programa, nos vemos. Le pedimos... No, espérate, quédate. Quédate, güey, va a estar suave. Cabe mencionar que en esta sala, en este momento, los tres personajes que estamos aquí, me atrevo a decir, hemos regresado con nuestra ex. Claro, claro. ¡Ah, claro, güey! Claro. Eh, Román, ¿quieres empezar tu historia? Sí, yo he vuelto, no solo con mi actual pareja, sino con otras exes también. Pues sí, la he cagado. Cuesta trabajo, ¿no? Mira, te trabas, güey. ¿Por qué? Sabes que eres un pendejo haciendo eso y lo dices, ¿no? O sea, lo tienes que evidenciar. Mira, y hablando de eso, es lo que queríamos platicar. ¿Qué tan mal está decirlo a los cuatro vientos cuando terminas como... Nada, pinche vieja, no sé qué. Y lo primero que haces es volver. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué tan mal estaba eso, Gabriel? ¿Qué fibra toqué? Acuérdate, me van a escuchar en Spotify, entonces ese silencio fue de tristeza. No te preocupes, pusimos grillitos. Este, es que les valga verga, ¿no? Últimamente, no. Yo creo que, si cortan chavos, no le digan a nadie. Digan, le corté, ya no estoy de la relación. No digan nada que, ah, es una pendeja, pinche vieja, toda loca, no voy a... Porque aparte cuando te dicen, oye, pero todo bien, pinche vieja, celosa, y te dicen porque los amigos son culeros, pero ¿qué es? ¿Cortar, cortar o vas a rezar? Y uno pendejo dice, no mames, primero me corto un huevo antes de regresar. Y de repente nomás apareces, ¿no? En una bola. Y es incomodísimo. No, pero ¿qué te dirá ella, güey? Así como, oye, pero sí les avisaste, ¿verdad? Que volvimos. Sí, mi amor. Daniel no avisaba, güey. Daniel, es que... Ok, este cotorreo tiene que ver porque estamos en el tema de Daniel. Daniel dijo, yo nunca voy a volver, es una mala persona. Una exnovia, una exnovia. ¡Hijo de puta, güey! Una exnovia que tenía... ¡Qué verga, güey! Estoy ya con Pati Chapoy. Espérate. A ver, Daniel. A ver, Daniel. No, Daniel lo queremos mucho, pero dijo que era una pendeja. Lo queremos mucho, pero dijo... ¡Saludas allá, casita! Yo con esa pendeja, Manuel. No, no es cierto, no fue así. Pero, uno despotrica... Ustedes cállense. Güey, conocemos demasiadas cosas de nosotros. ¡Ya, gente! Acuérdense que hay cámaras. Espérate, el problema es que uno despotrica sobre su pareja y no tomamos en cuenta justo eso, güey, que cabe la posibilidad, ¿no?, remota de que regreses con ella y el que queda como pendejo, ¿quién es? Tú. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? No, ahí te va. Está bien, no hablemos de la tuya, voy a hablar de la mía. Yo, no sé si sabe la gente, pero yo hace unos meses, ¿no?, terminé una relación también con la que después, pues, volví, ¿no? O sea... Ya se dieron cuenta como todos hablamos como... Bueno, yo, en mi tema, cuando... Bueno, sí, regresé, ¿no?, pero rápido. En mi caso, yo fui el que la cagó, quiero pensar que tú no eras el que la cagaba. No, yo no la cagué, solo que... Sí, sí la cagué, porque cuando cortas una relación no nomás es culpa de uno, yo creo que es culpa de los dos. Es muy honesto esto. Yo inferejí... Y muy hipócrita también. ¿Por qué hipócrita? Yo creo que... A ver si la que... ¿En qué la cagabas? La que hay en que no cooperaba a que la relación fuera mejor, simplemente era parte del problema y no parte de la solución. Y eso lo aprendes cuando maduras, ya después de los años, ¿no?, cuando pasas por eso. Sí, como el año, ¿no?, que te diste, tú, separado. ¿Te diste? Sí, me di un año, un año. Tú, a ver, en tu experiencia, ¿no? No voy a hablar de tus otras exnovias. En tu experiencia en general. Ajá. Muy genérico este programa, ¿no? Muy genérico. Muy genérico. Sí. No es como de una en particular. No de tú, no. No, es como de tú que nos estás viendo. Escuchando, porque a huevo lo están escuchando, ¿no? Y escuchando en Spotify. Claro que lo estás viendo. Claro, saludos a la gente que nos escucha en Spotify y no nos están viendo en YouTube. No a todas, ¿eh? Porque luego hay unas que escuchan en Spotify y no. Que no. Hay unas que ponen las dos. YouTube y Spotify. Al mismo tiempo. Exacto. Mientras hacen aero al exterior, ¿no? Creo que tu ex es así. ¡Pum! Ok. Sí, yo también. Ya se me olvidó la pregunta, güey. O sea, lo que yo decía es como, cuando tú terminas una relación, ¿sí dices como me tengo que tomar un tiempo o el tiempo se te da? A ver, no, qué buena pregunta. Porque la vez pasada que yo terminé... Tengo un programa, lo sé. No, pero justo vengo a decirte qué buenas son tus preguntas. Cuando terminé la vez pasada, güey, en cuanto corté, andaba de pito loco, güey. Decía, no, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es vivir la vida, conocer a muchas personas. Y andaba metiendo ahí hasta en el clutch, ¿no? Buscando el hoyo más cercano. ¡Oh, shit! A ver, tiempo. No, no quiero. ¿Eso lo sabe la exnovia con la que regresaste? Pues si escucha este programa, obviamente lo vas a ver. Bienvenida a la información. No, pues sí, por eso corta. No es cierto, este... No es cierto. Sí, sí, lo sabe. Y fue un tema cuando regresamos. ¿Y ella también andaba de cola loca? Sí, claro, claro, claro. Eso no es un comercial pagado, ¿eh? No. ¿Escola loca fue...? Porque pega de locura, ¿no? Ella pegaba de locura. Pegaba de locura. No, pegaba de locura. Pero aquí, ahorita está pegando de locura. No mames. ¿Todo bien, amigo? Oh, sí, bien contento. ¿Te vas a olvidar? O sea, cuando cortas... Bueno, en mi caso, como que quise vivir... Me puse de loco, güey. Porque aparte cortamos como muy agresivo. Fue como... Era una relación agresiva en general, Daniel. ¡Sparea! ¿No? Sí, o sea, era una relación bien... Bien tóxica. Bien padre. Bien padre. Padre y tóxica al mismo tiempo. Nos hacíamos como mucha... Nos cubrimos faltas, güey. Y aparte, como que... Chica a tu madre tú, chica a tu madre yo. Y al final, güey... Chica a tu madre yo, le decías. Sí, chica a tu madre yo. Chica a tu madre yo. Si acá dijiste que te valga verga. Y así nos empezamos a pelear. O sea, del 1 al 10... ¿Cuántas tazas volaron, digamos, entre pleitos? Ah, en salidas conmigo. En lo que tú llegabas. No, es que... En pedidas de permiso. Pues nada, para que te hagan una idea, tomamos café en vaso. ¿No? Ya... Ya salió verga las tazas. Tazas se llaman. Tazas se llaman, güey. Pero... Tú hay que te ríes por tu culpa, güey. Esto ya es muy personal. Perdón a la gente que nos esté escuchando. Perdón. Qué feo de contigo. Perdón, perdón, perdón. Y a la gente que nos está... Eso ya es muy cerrado. El secotorreo es muy cerrado. Pero... ¿Qué tanto afectó a un nieto en tu relación? Ah, no, hombre. A mí tú, güey. No, 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 no. No, 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 es válido, es válido. Cabrón, a ver. Ojo. Ahora le va. Las personas que conocen a este cabrón saben perfectamente... Véanlo. Ay, a veces como. Es normal. A veces, güey, cuando... O sea, se embutaba mi vieja porque luego salíamos de antro. Tú eres vieja. Me es vieja. Y... ¿Todo bien? Una rolita ahí, ¿no? Ya sabes. Salíamos de antro y este cabrón... No, no, o sea, no sé qué tiene... No está guapo, no está mamado. Oye, tampoco me vas a hacer mi programa. Pero, güey, pero, guay, ¿cómo se te acercan las viejas, cabrón? O sea, por... ¿Cómo le explico a... ¿Cómo le explico a... Lo vamos a vipear. Lo vamos a vipear. Ok. O no. Vamos a ponerle un nombre genérico. O no, gaviota. Agaviota, mira. Ahí te va. El problema es que... ¿Cómo le explico? No es tonto. Es que... A ver, tonto. Se me está subiendo el... El... Acá, el azúcar. Ay, no. El problema era que yo de repente se invitaba a Daniel como cualquier amigo invita a sus amigos a echar un trago. Claro. Porque la amistad se riega con alcohol. Eso lo dijo... Pablo Neruda. 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 La amistad se riega con alcohol. Entonces yo lo invitaba a pegarle al frasco. Y en una ocasión, me contó Daniel, que llegó al nidito de amor, me atrevo a decir, donde vivía con su pareja, ¿no? En aquel entonces. Sí, todo. Por pájaro. Sí, era un nido. Por pájaro. Todo tenía que ver con aves. En aquel... Exacto, en realidad. En aquel pajarón también llegué con el nidito. Volaban muchas cosas. No, pero... Mira. Oye. Oye, qué cabrón, güey. Y de repente, cuando llegó Daniel, le dijo, oye, te la pasaste bien. Corrígeme, si me equivoco. Te la pasaste bien y que le dijo, sí, estuvo muy padre. Fui a echarme unos tragos con Mau a un evento con... Fuimos al de los 40 principales, ¿te acuerdas? Me acabó perfecto. Con el bazooka. Nos pusimos bien menos. Bazooka, el Facundo. Fuimos a casa de Facundo. Con el borrego nado. O sea, nosotros parecía que queríamos entrar a telehit. O sea... Así es lo que hacen ahí. O casi. Exacto. Oye, Facundo, qué padre tu programa. Sí, con Memo del Bosque, ahí. Y nos pusimos un cohete y regresando, vaso, así, vaso en mano, volando hacia la puerta. Pues, regrésate con tu maunieto. Y me odiaba a mí. Ahora, yo qué culpa, güey. Cabrón, yo, a ver. Yo no le sacaba el pito y le ponía el condón a este mavoso. Yo no dije que tú estuvieras mal. Yo dije... ¿Cómo no? Diles. Una vez y estábamos borrachos. No, güey, pero es que... A ver, ¿qué le dices? Porque aparte, yo le... El pedo es que yo no le avisaba, güey. Yo dije, voy un rato con Mau. Tiempo, pero tampoco creo que le tengas que avisar a tu pareja. No, güey, pero es que se preocupa. A ver, güey. Bueno, sí, un poco se va. O sea, dice, güey, si no me avisas, ¿dónde estás, güey? Es... O es maña. Es maña, ¿no, güey? Coméntale dónde estás por seguridad. Sí. Pero... No, cada cinco minutos, güey. Si abusas, güey. Sí. A ver, espera, entonces, ahí tengo ya una pregunta. A ver. Si tienes pareja, vives con ella, ¿sí le avisas? Claro. ¿Por educación le tienes que avisar? Hasta para ver si cierra la puerta o no. Ok. ¿No? Voy a salir, me voy a pedar. Ojo, ojo, está bien avisarles, pero también hay que hacer una cooperancia. Ya te dije, voy a estar en una peda. Cooperancia es... Es palabra de autor. Este... Ya te avisaste... Atzana. De babolengo. Exacto. Pero si ya la avisaste, no tienes que avisarle cada cinco minutos que estás en la peda, porque ahí estás. Y tú, ¿por qué le avisabas cada cinco minutos? Porque te valga verga, ¿no? O sea... ¿En qué parte de la comida ibas? Estaba haciendo un documental. No, yo me acuerdo de... Estabas haciendo un documental. Pero, cabrón, yo me acuerdo, Daniel tuvo otra novia que nos íbamos a dar show, íbamos a Pachuca. Claro. Durante la... ¿Cuánto tarda la carretera a Pachuca? ¿Dos horas? Dos horas más o menos. Ah, bueno, 17 llamadas. 17 putas llamadas en el coche. La gente que está viendo esto no tiene idea que para, porque se está como... No mames. Está bien pendejo. Ahorita lo voy a abrazar a toda la producción. O lo cabe a esto. Uf, yo te quiero. No, y se enojó conmigo porque le habló durante la cena tres veces, for real, fueron tres veces. Y la tercera, cuando le dijo, ¿qué haces? Yo grité, está en el postre, chingada madre. ¿Qué quieres que esté haciendo? Es que también tú, güey. O sea, yo no justifico la actitud. El postre eran unas morras de Pachuca. Saludos a Victoria. Saludos. Yo creo que también tú echabas un poco de leña al fuego porque cabe mencionar que... Sí, sí estábamos un poquito... ¿Tú crees? Yo creo que sí. A ver, deja que el baboso termine la idea. Yo creo que sí le caíamos un poco mal. A ver, tú lo dices porque tú también tuviste tus peritos, ¿no? Con otra, que yo me acuerdo. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Es que esa no me la sabía. ¿Con Daniel? No. Con su vieja. ¿Por eso? No, yo cero pedos, güey. Ya, güey. El hijo de su puta madre hacía lo mismo. Sí, no, ya, aquí estoy. No. Le marcaban y se iba a contestar allá el cabrón. O sea, ¿qué hacía, güey? ¿Por qué no decía? Estoy aquí con mis amigos. Por eso cortaron. ¿Motivos para cortar? Yo creo que... Yo creo que... Ya cambiamos de tema. Ok. A ver, espera. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Qué pedo con AMLO? No, algo menos fuerte. Y algo que no genere polémica. Exacto. No, es un buen tema. ¿Cuáles son las razones que tú dirías muy marcadas como esto sí, yo no lo tolero? Sea lo excesivo. Que te marquen 15 veces al día. Sí, eso está. O sea, lo puedes tolerar un año, dos, tres. Güey. Medio y cuatro. Medio y cuatro. Medio y dos departamentos. Ya, dos departamentos. Sí, ya, cuatro es de pendejos. Dos mudanzas ya. Dos mudanzas ya. Sí, dos mudanzas ya dices... Ya no voy a pagar la renta este año. Sí, le dices ya. Ya, porfa, consíguete una chamba. Pero te quiero mucho, ¿no? Pero con amor. ¿Puedo hacer un paréntesis? A ver, además, o sea, ¿tú crees que el karma de alguna manera se haya cobrado con ella todo lo que te hizo? Todavía no. Yo creo que... Yo creo que empezó hace un poco. O sea, el karma dijo... A mordidas el karma. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo muchas cosas. ¿No? Yo creo infinidad de cosas. Una de ellas es que el karma es duro. ¿Qué te hizo...? A ver, hablando de... Sí, el karma es duro. ¿Pero qué te hizo entonces tomar la decisión de, después de ciertas cosas que estuvieron muy cabronas... Ah, quiero regresar con ella. Ey, ya me la pasé un año de pito loco. Quiero regresar con ella. Ya casi no me acosan. No me acosan. No me acosan, por favor. Ah, ya no hay nadie obsesionado conmigo. Quiero regresar. Ey, estoy súper saludable. ¿Quiero regresar? ¿El amor? ¿El amor? Estoy súper saludable. No, yo sí creo que sí hay amor. No, a ver, sí hay amor. No, sí. A ver, es muy fácil. Era una relación súper codependiente. Era una adicción, güey. O sea, nos mamaba este pedo de pelearnos. Nos mamaba muy inconscientemente, yo creo. Entonces, cuando de repente está todo bien, pues es por eso vas a terapia para decir, güey, ¿por qué chingados regresas si estás bien? Y te emputas con la psicóloga y la dejas. ¿No? Es que te valga verga. Que te valga verga. Y ahí estás. Y ahorita estás regresando con la psicóloga de, ¿qué andas haciendo, chico? Oye, ¿qué te iba yo a decir? ¿Te acuerdas que regresé? ¿Te acuerdas que regresé? Pues regreso ahora contigo porque traigo una deuda ahorita con mi psicólogo. Entonces, yo creo que... No, real, ¿qué te hizo decir va de nuevo? ¿Extrañar? No, la neta fue este pedo de que yo creía que habíamos entendido por qué habíamos cortado. Entonces, yo dije, güey, claro, si ya entendimos por qué cortamos, podemos hacerlo bien. Porque, ojo, me quedé con este finín de, puta, lo podemos haber hecho muy cabrón si lo hubiéramos planteado. Si lo hubiéramos hecho desde el amor. Sí, o sea, Hitler igual también se hubiera quedado con la idea de, güey, lo pude haber hecho mejor, ¿sabes? No por eso los dejas terminar lo que empezó, ¿sabes? Se mató, pendejo. Por eso, güey. Pues es que, güey, porque era... No, no estoy comparando tu ex con Hitler. Quiero... Que quede claro. Quiero que quede claro. Quiero que quede claro. Tu ex no tenía bigote. Lo único que digo es, está bien difícil vertir esto, ¿eh? Yo creo que ya voy a dejar tomar. Lo único que digo es, sí debe haber un punto en el que digas, sí es tanto el amor, pero no sé si la relación era tan buena como para volver a eso, porque es un riesgo. O sea, también es un compromiso que también tienes que ver si te lo vas a echar o no, güey, porque por más que la quieras, por más que lo quieras, llega un momento en que dices, güey, nos queremos un chico, pero no nos da la madurez y el momento para estar, güey. Porque también era ese otro pedo que estabas... Yo estaba en un momento y estaba en otro momento, entonces... ¿Qué momento? No, hombre, y es un momento que se queda en la memoria. En el momento. ¿Sabes qué también se queda en la memoria? Otros momentos. Mira. ¿No? Por ejemplo. Qué pendejo estás. ¿Terminar bien o terminar peleados? ¿Qué prefieres? No, terminar bien, güey. Bueno, el pedo es que terminas bien... Ahora, pero si estás enamorado... El pedo es que si terminas bien, es muy fácil que caigas en este pedo de volverse a buscar... No, güey, yo creo contrario. Yo creo contrario. No. Por eso. A ver. Por eso, a ver. O sea, no es contra ti, Daniel. Quiero que le entiendas. No estamos hablando de todo mundo, güey. Sí, yo también. No, yo también. Esto es un edad genérico. Terminar, tú decías que terminar... Yo creo que terminar bien puede ser propenso a que vuelvas a caer con tu ex. Sí. Sí, si terminas mal, pues ya jamás se busca. Yo creo que terminar mal es más propenso, güey. Porque te buscas con este pedo de... Ah, pinche vieja. Y cuando la ves, no puedes decirle... Ah, ¿qué onda? Es como... Ni hablas. Ya estás ahí bien. O sea, tú prefieres... ¿Bien? Yo prefiero bien. Tú prefieres puteado. No, ojo. Yo dije que prefiero... Es que bien... Yo siento que te queda esta onda del... A ver, si todo está tan padre, ¿por qué estamos terminando? No, 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 mi hermano. Voy a decir... Mi hermano duró siete años con su novia. Todos la amábamos nivel. El día que cortaron, mi mamá y yo lloramos, güey. O sea, fue como de... No mames que cortó a Rodrigo. No, por favor, no nos digas eso. Sí, que dice a tu hermano. Ajá, que se vaya de la casa a él, pero que llegue. Y el pedo fue que cuando cortaron, dice Roy... Saludos a Roy. Saludos a Roy. Saludos a Roy. Dice que ella estaba como súper buena onda, súper buena vibra, pero en un plan de... Ya valió. Pero eso está bien, güey. Está horrible, güey. O sea, si la morra ya decidió, como que neta, ya no hay nada. Sí, pero ¿y tú? Es como si... Ah, no. Es como si, güey, vas con un asesino en serie y de repente empieza a afilar el cuchillo, güey, pero te corta la carne, ¿sabes? Te pone una película, te pone la almohada así... Yo me tienes desde la carne. O sea, a mí, yo desde la carne dije... Bueno, güey. O sea, ya empezaste, claro. De hecho, no escuché la carne. Estabas pensando de carnera, ¿no? Yo estaba así diciendo... ¿Qué será? ¿A dónde chingados va con tanta carne? ¿Qué será? ¿Qué habrá ido al rastro o la habrá comprado? 10.000, cabrería. ¿Qué será? Yo me perdí un poco, la verdad. O sea, ¿sabes que esos ejemplos no los voy a poner? La marina, güey. Es como un Big Mac. Ya va, ya va. Se acaba, güey. Ya no sé nada de amor, güey. No, bueno, el punto era que... ¿De qué te sirve que te esté tratando tan bien si sabes que te va a matar, güey? Ya te avisó. Pues te gusta, te gusta el pinche jueguito ese, güey. ¿Sabes que eventualmente vas a morir, güey? Entonces dices, yo elijo esta muerte. A ver, Píos, tú... Yo pido la muerte rápida. Sí. ¿De qué yache no me vaya? Acá, sí. O sea, real, yo soy de... Ok, si me vas a cortar ya a la chingada y cada quien... Sí, pero... Por su lado. Ojo, eso implica cortar relación de todos lados, ¿no? Sí. O sea, ¿block o no? Cuando a mí me cortaron... Ahora está muy mamón ese pedo de bloquearse. Es que ya es una... Güey. Como cuando nos bloqueaste. Hace como un mes. A ver, tiempo. Este pendejo iba a estar en el proyecto, en este proyecto del frasco. Como ya contamos, no llegó. Proyectazo, ¿eh? Proyectazo. Proyectazo. Que está vendiendo, cabrón, próximamente va a haberme cero. Nada más, ya. Solté un adelanto. Pero mientras no hay, pásame una chela cardenta porque... Tú que no estás haciendo nada. Ahí les va. Y Daniel no llegó a la junta. Salió del proyecto y después se enojó y nos bloqueó de redes sociales. Como exnovia encabronada. Pues es que, a ver, no, ojo. Lo pintan como si yo fuera un pendejo. Ah, caracas. O sea, sí, pero no otras cosas. Saludos a mi exnovia. Pero en este proyecto, o sea, fue un pedo. Una junta, güey. O sea, una junta. Y, ay, no, ya no hay que invitarlo porque no llegó a comer. Bueno. Bueno, el punto era, ¿tú bloqueas? Sí. De todo. O sea, nada ni WhatsApp. Sí, tal vez así porque siento que debe haber un proceso en el breakup. Porque si no, güey, estás ahí nomás viendo y te mal viaja. O sea, imagínate, güey, ¿acuerdas con tu novia hoy? Y tu novia se pone bien pendeja. Ay, no, cállate. Mírate. Me lo hicieron en octubre y me bloquearon hasta del mail. Ya cuando bloqueas ese mail, tú estás en la verga. Sí, en la ciudad yo no podía pisar Tijuana, güey. No. Pero, güey, a mí me manda la verga. O sea, si yo corto y veo que mi vieja está haciendo algo súper que me duele. Súper sexual o súper acá con otro vato. ¿Por qué repito lo que digo, güey? O sea, súper sexual, sí. Pues es que en latinas pensamos muy similar. ¿Por qué va a subir con sexuales, güey? No sexual, pero muy como de estoy con otro güey y se agarra un beso. Ah, ya. Para mí es como, no he pedo, pero no lo quiero ver. ¿Picarla o no picarla? ¿Eh? O sea, de repente como... ¿La carne? ¿La huevo, sí, siempre? Nada. ¿Para qué? ¿Papaco? Depende del gramaje. O sea, si pasa, yo no la pico. Me engullo nomás. Ya que los jugos gastan su tarea. No, güey. O sea, yo creo que sobre ese tema se me hace muy cabrón que sea tan de ahorita el pedo de bloquear y que signifique tanto, güey. Tan cabrón, güey. O sea, se me hace una pendejada bien grande. Imagínate tus papás, güey. O sea, o nuestros papás como cuando se peleaban con sus novias, güey, era como por... ¿Cómo se bloqueaban de la vida? Se me acababan a la verga, güey. Güey, nada más no ibas a su cuadra, güey. Sí, güey. ¿Y si tenías que pasar por ahí? A ver... ¿Conocías tu cuadra, pendejo? Si tenías que pasar... No, pero a huevo porque por acá había Cholos y por acá había un barranco. Les voy a contar una historia. ¿Ustedes no mames vivía dónde, güey? ¿Una historia? ¿En el bordo de Sochiaca, cabrón? No, pero yo salí de lugares bien culados. Les voy a contar una historia bien romántica. Cuando fueron los 15 años de mi mamá, mis papás eran novios desde los 13 años. Cuando fueron los 15 años de mi mamá, mi mamá le pidió a mi papá que fuera a su chambelán. Como mi papá no tenía dinero para el traje y ser su chambelán, la cortó a la chingada. La cortó días antes de sus 15 años. Ahora, mi papá tenía un tema económico como de, puta, pues es que no tengo para el traje, no sé qué hacer. O sea, prefirió cortar a tu mamá antes de verse como de, güey, no tengo lana. Pero para mí ese güey es brillante. Válido, güey. Yo, la verdad, yo he cortado antes, ahora gozo de mucho amor. Salud en relaciones. Exacto, pero antes yo, o sea, cuando no tenía lana, cortaba. Un 14 de febrero era como, yo sé que voy a cortar. De hecho, yo corto un 14 de febrero. 7, 8 de febrero. Este. Eso me caja cuando cortas porque todo el mundo te trata como si fueras. Sí, estoy de acuerdo. Pero, güey, ¿qué dices? O sea, en mi caso, yo le marqué a Daniel cuando me enteré de la noticia. Y lo primero que le dije es como, dude, ¿estás bien? Y me dijo, sí, a huevo, a huevo, vamos al 27, a poner una pinche peda. Y yo, ok, ok, sí, estás bien. Y fuimos. Y fuimos. Y se fue. Y se fue. Se visitó. Y se visitó el lugar como cada jueves. Cada jueves. Como cada que cortamos. Como cada que cortamos. Como cada que cortamos ya tiene nuestra mesa. Nos trago, tenemos un trago que tiene para lágrimas. Con globos así. Bendito. Avientame tres lágrimas. Y tiene fuego la chingadera, ¿no? Porque eso les mama en los andros. Bendito sea Dios. Yo agradezco mucho, soy muy creyente, para empezar. Y dos, agradezco mucho a Dios que no estemos solteros en el mismo tiempo. Qué bueno. O sea, para mí. Hubo una vez, ¿no? Hubo una vez donde ya casi perdíamos a Mau. Sí, es cierto. Si hubo una vez que estábamos los tres, el Capi, no, el Capi ya siempre estábamos. No, el Capi lleva años ya. Pero éramos tú. Pero yo ya no andaba con Carlita. No andabas todavía. Todavía no empezabas a andar. Ah, no, yo le andaba dando, pero... Pero espérate, eras tú, este güey, y Nacho y yo, güey. Ah, exacto. Y andábamos. Casi te perdemos, güey. Sí. ¿Te acuerdas cuando se empedó y se fue solo? Se salió solo de afuera y... ¿De dónde? Sí. En un otro superculero, güey. En escenaria, ¿no? Ah, bueno. Espérate, se empeza y digo, ya ahorita nos vamos. Ok. Y se sale. Y todos pagamos la cuenta, que no sé qué. Y salimos y te voy a ir... Llevo un chingo de tiempo aquí afuera. ¿Y qué haces? Es que... Pensé que ya nos íbamos. Dije, eso fue hace media hora. ¿Estás aquí hace media hora? Estoy bien pedo, güey. De hecho, me faltito todo. Es mi defensa y yo pensé que me iban a seguir. Pero yo he tenido mucho carisma y dije, vamos. Nos vamos porque nos vamos y a la vez. ¡Véanse! ¡Cloras! Y era mi sombra, nada más. Viene muy chingo. Somos barrios. Era mi sombra, güey. Eran tus pasos, güey. Ahí vienen todos. Ahí vienen todos. Ay, pura verga. Y el punto, entonces, es... Si cortas, cortas de tajo, a la chingada, bloqueas. Es lo correcto. ¿Bajas fotos? Es que... Ahí es un tema. ¿De dónde? ¿Bajar fotos de...? De redes, güey. Como que el de tu buro. O sea, ¿bajas fotos de morras? No, idiota. O sea, ahí te va. Lo digo porque cuando el mes que corté... Sí, las morras de tus redes. Ah, sí. El mes que corté con el amor de mi vida... Sí, güey. Puto, güey. Ok. No, señorita, estoy bien. Hazme el paro, carnal. Hazme el paro, carnal. Ojo, es la primera parte de este programa, ¿eh? O sea... ¡Ja, qué culo, güey! Por eso. O sea, no sé quién va a venir. Puede ser, puede ser. Ese mes, ella sí borró todo. Yo decía, no. Yo creo que las fotos las quitas... Hasta que... Hasta que llega un nuevo amor que dices, ya, no está bien tener fotos de otra. Pero el nuevo amor, cuando va llegando, dice, ¿por qué tienes fotos de tu ex? Ajá, no te crees nunca. ¿Ese es el conflicto? Yo llevo tres preguntas. ¿Pero si eres con tu ex? Y yo, pues no. Si no sería mi novia, no mi ex. También es cuestión de educación, o sea, ¿de dónde estudia la gente, o sea? Entonces tú sí bajas todo. A ver, yo sí lo llegué a bajar, pero yo corté seis meses. Seis meses que nos sirvieron para, pues, curar el alma y ahora estar increíble. ¿No? Eso es... Estamos de huevos ahorita. Y le mando un beso y la amo. Perdón por lo del otro programa. Perdón por el programa pasado. Y eres increíble, mi amor. Sí, es cierto. Bueno, el punto, tú viste ayer, que es increíble. Sí. Bueno, es que ya estuve en mi casa, en medio de los dos. Sí. Este... Y lo que se me hace más cabrón es como, por ejemplo, te mandas fotitos, pues, de... Pues, para la ausencia, ¿no? Nosotros que viajamos seguido. Tu verga, ¿no? O sea, no de la tuya. Cada quien es la suya. No hay un carrete. Verga de Román, ¿no? Ahí está. Mira, te mando la verga de Román. Se ve rara, ¿no? Como que contra luz parece un cheto. ¿Cómo la cara de la turna? Dolores. Como la cara de a tú, Dolores. ¿Cómo la cara de a tú? Chiquita, pero... Pero gorda. Como maceta. ¿Se ve mucho? Dejemos de hablar de eso. Dejemos de hablar de eso. Este... Yo no lo había escuchado. Como maceta. Como maceta no lo había escuchado. Como pata de elefante, ¿no? Exacto. Como pata de mesa, güey. De antes, güey. ¿Sabes? De esas... Oye, ya. Me puse mal, güey. Le estás yendo algo a la cola al mouse, güey. Saludos a Salud. Ay, me sudó. Felizad, güey. No, bueno. El punto es como... Si te quedas con las fotos o las borras. Se te hace muy grosero. No, te quedas no las enseñas nada más. No, pero ¿pa' qué te quedas, güey? Si ya cortas es como... Cabrón, no más. A ver, la ves y te la aplicas. Es parte de tu historia, güey. Sí, güey. No, pero las fotos bichis, güey. Sí, güey. Ah, no. No, las fotos... A ver, no. Las fotos bichis, no. Primero explíquenle a la gente... Pues allá iba, pero no me dejaron. De la Ciudad de México que es bichi. Bichi o bichicori es encuerado. O sea, que se te ve el huevo o las chichis o la panocha. Bichicori y bichi es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, si tienen fotos con sus exnovias o exnovios que están encuerados, yo digo, manténlas ahí para un rato que digas, ay, ¿te acuerdas cuando...? Y te jala... Y no las enseñes. O sea, te jalas al baño. Al baño. ¿No? A jalártelas. A jalártelas, ¿no? No las enseñen. Yo creo que no tienen nada de malo siempre y cuando respetemos el peor de ti. No, claro que, güey, no seas mamón, güey. ¡Cabrón! Güey, o sea, estás viendo a la que creías que era el amor de tu vida, pero ya no porque tuvieron un chingo de pedos y se aventaron vasos y la chingada y algún animal. Me estás diciendo, a ver, me estás diciendo... A ver, o sea, y entonces dices, ah, la voy a ver y me voy a... A ver, te voy a poner un ejemplo. Me voy a acariciar el delfín. Te voy a decir una cosa. Te voy a poner la ejemplo así. Tú ves a una mujer en una revista para adultos, ¿no? Y te acaricias el delfín. Y te acaricias y andas ahí nadando, ¿no? Ahora le va. Ya hablas la iglesia. Exacto. Estás ahí, ¿no? Y después resulta que esa persona de los medios que estaba en la revista para adultos hace una cosa súper culera y ya no te gusta su carrera ni nada. Y la ves ahí... Ya no te gusta su carrera. Y la ves, otra vez, la ves ahí encuelada. Quiero decir, no, ya no te voy a ver porque eres fea y grosera. No, se te va a parar el pito. Se te va a parar el pito. Yo sí concuerdo un poco con Román. No, pero, güey... Pero es algo sexual, no es algo sentimental, güey. No, por eso te baja el líbido, güey. Sí, hay veces que cuando no tienes conexión sentimental con la persona, no se te para. Sí. O solo yo. No, solo... Si quieres cambiar. Si quieres... Ok. Yo lo dejaba para otro programa. Si quieres este... A ver, ahora. Tenemos una sección, Daniel, que... Para despedirnos, leemos mensajes de la gente que nos dice la peor historia que le pasó de cortar o regresar con su pareja. Ok. Y tenemos uno de una muchacha que se llama... No, no, no. No, no es cierto. No, no digas eso. No, a ver, empieza, Román, con la primera. A ver. ¿Ya la tienes? Sí. Dice más o menos así. Acuérdate que hay gente que nos escucha en Spotify, no sé qué... Todo esto es para que tú, como invitado, tienes que aconsejar a la gente. Ah, claro. Has vivido muchas cosas. Sí, no, yo soy un gurú del regresar con los ex. Si algo sé, es eso. Por eso se te trajo el frase. Muchas gracias. Regresé con mi ex después de un año. El punto es que me terminó muy rápido porque tenía depresión y ataques de ansiedad. La depresión era su amiga a la que se estaba comiendo. ¡Wow! Risas. No, pues a todos nos ha dado esa depresión. No, sí. ¿A ti te gusta la depresión? Porque si no ahorita, no se te vaya a meter la depresión y luego... No, oye, qué bueno. Yo no entiendo al gurú, es la verdad. Qué bueno, qué bueno. Un chavo muy sano. Pues es que... ¿Qué es esto, la corneta? Pues parece el calabozo, ¿no? Ojalá. No, yo creo que... No regresé. No, es una pendejada. O sea, es que... Tú dices no regresar con los ex. No regresemos. Román y yo estamos pendejos, básicamente. No, o sea, sí. No, porque sí están pendejos. Estamos en otro momento, güey. Pero en la relación están muy bien. Más bien fomenten que no la caen. O sea, estos ya son adultos. Pero ahí te va. Según yo, en el ejemplo de la chava, si ya veías que había algo, si el río suena... A veces no lo ves. Mira. O no lo quieres ver. Brava la perra y le patean el cerco, es como va a pasar algo, ¿no? Bailador el indio y le dan maraca. Cancionzota. Ahí te va. Dice otra. Ahora, regresé con mi ex después de perdonarlo por una infidelidad. Y a la semana me dijo que, pues, había embarazado a la chava, que era su ex. Pero ya estaban viendo lo del aborto. Y me pidió que le prestara para el aborto. ¡Guau! ¡Genio! ¡Guau! ¡Qué genio! Pero, ojo, ¿le prestó o no? Ese güey, ese güey, qué huevos. ¡Qué huevos! Oye, te voy a decir algo rápido este. Ya me voy ahorita. Nada más que necesito... Ahora, yo lo veo como algo bonito. O sea, él confiaba en ella, güey, ¿no? O sea, ¿a quién le pides para un aborto? En alguien en quien confías, güey. No se lo dice. ¡Qué mierda, Mauricio! No. No, güey. Yo he pagado aborto como de cuatro amigas. O sea... Este está para despedirnos. Este está hermoso. Ahí te va. ¡Guau! Una vez, mi ex y yo compramos una caja de condones. Como él era el hombre, pues estaban en su casa. Ah, mira, tenemos a una machista. Cortamos como dos semanas. Es que ahí van a haber condones. Y cuando regresamos, conté los condones y le faltaban 30. En la caja eran de 40. ¡Qué verga! No sé cuántos compró la enferma, pero ahí te va. Oye... Te imaginas, espérate. Te imaginas el güey condón. ¿Qué haces? 7, 8, 9, 10. ¿Y las demás? ¿Qué? ¿Cuáles demás? Faltan. No, no faltan. ¿No es que te acuerdas que hubo una... ¡Acuántate! Inflamos varios y estuvimos... De hecho, hay un video en YouTube. Creo que se borró hace rato, pero sí había. Hicimos el reto de pasarnos el condón por la nariz. Y sacarlo por la boca. Es que fuimos al vive latino. Y nos lo ve los 30. Es lo que nos lo chupaba Natalia, ¿no? Sí, a huevo. Ah, lo bueno es que dice... Ahora llevo tres días ignorándolo. Fuerza de voluntad. Esa es fuerza de voluntad y tiene huevos. ¿Qué le recomiendas a la dama? ¿Que regrese o no? No, que no. No mames, si faltan los condones... Obviamente, los hombres no agarramos condones para ir al loxo, cabrón. Ey, pendejo. Igual... Habla por ti. Perdieron. Habla por ti. Se dice eso. O sea, depende de lo que diga el hombre. Porque si es una excusa muy pensada... ¡Cabrón! ¿Has dado excusas así, cabrón? Te voy a decir... Este es un dato bien real. Y ya tiene un rato que pasó, pero ahí les va. Una vez fuimos a un table, un amigo y yo. Pero neta de cagadas, ni siquiera como... Ay, vamos a ver, viejas. O sea, fuimos de... Ah, fueron por cerveza. Al buffet. Estaba cerrado el samur. Sí, como el de Bombi. Ahí fuimos. Ahí fuimos. De hecho, ni sabíamos... Que no nos dejaron entrar, ¿te acuerdas? Sí, volvieron. Pero no, en otras épocas. Ya. Pero ya tiempo, ¿no? De los ochentas era, ¿no? Bueno. Entonces, fuimos al table. Y yo no la avisé a mi novia en ese entonces. Y yo, pendejo, porque me apagó un baile. Y yo, ¿qué haces, cabrón? No mames. Una borra viene y me baila. Y yo no sabía que las borras del table se maquillaban en las nalgas, güey. Yo no sabía, güey. Tiempo, me acabo de enterar, güey. Cabrón. ¿Se maquillan las nalgas? Sí, güey. No sé, la verdad. A ver, yo... Espérate, todavía sí como me enteré. ¿Qué, güey? Ya, me bailan y le digo al güey, ¿qué pedo? Pues ya, vámonos. Salimos normal. Ni siquiera era tan tarde. Llego a mi casa y me dicen, ¿a dónde fuiste? ¿Y tú con los bigotes pintados? No, espérate, yo... No, estábamos chupando. Todo blanco. De Mary Kay. Estábamos chupando. Como el gelito. Como Don Abimbo. Estábamos chupando en tal lugar. Le dije, ah, ¿y por qué traes maquillaje? Y yo, ¿dónde? Y dije, que no sé en la cara, güey, porque qué oso. No, no es cierto. Yo dije, aquí, entonces veo, y en el pantalón había maquillaje, güey. Y dije, verga. Y ahí está mi excusa. No, es que se me durmió un payaso. Espérate. Espérate. Dije, por ahí dije, dije. No, es que iba pasando por un lugar de comedia. Y había un show de un güey improvisando. Entonces, pasé al público a saludar. Me vio, me subió. Hicimos una dinámica. Yo improvisando. Entonces, me embarró de su maquillaje. Tiraste lugares, tiraste lugares que conoce. Son más. Pasamos ahí por la condena. Exacto. En el lugar de comer. Ah, bueno, está bien. Y yo, no mames, güey. Ojalá me crea, güey. Ojalá me crea. Te hubieran hecho la prueba del Choco Crispy. Cero me creyó. ¿Cómo es la prueba del Choco Crispy? O sea, te bajan los pantalones, agarran un puño de Choco Crispy, te los avientan, y si se te queda uno pegado, valiste. Ah, chingad, ¿y se fue a correr? No, pues es la prueba. Oye, espérate. ¿Solo es Choco Crispy o puede ser pal molido? Porque tal que no hay. Un aplauso a toda la gente que está aquí. Para Daniel Sosa. Hola, bienvenido al Frasco. Gracias. Yo espero que no sea el primer programa que nos acompañes, Daniel. Yo no. Porque digo, creemos que vas a seguir regresando con tu exnovia. Entonces va a haber más programas donde nos digas por qué sí regresar con tu ex. Va a ser libre, va a ser libre. Nada, pues muchas gracias por venir, amigo. De verdad, es un placer escuchar tus desgracias y esperemos que se acaben pronto. Sí, aquí está su pendejo, ¿no? Gracias, qué chido que viniste. Cuando falta un programa de esos, oye. Nosotros nos invitamos a nuestro programa. Ya que sí. Para toda la banda que nos pide en YouTube y nos escucha en Spotify, recuerden escribirnos a arroba... El Frasco. El Frasco MX. El Frasco, ¿no? Es Frasco MX. Una de esas dos, ya se estarán enterando. Ahí nos vemos. Póngalas aquí, póngalas aquí. Aquí abajo van a estar. Yo soy Mau Nieto, arroba Mau Nieto. Yo soy arroba Daniel Susafado. Arroba Torres, guión bajo Román. Qué complicado. Esto fue El Frasco y nos vemos la siguiente semana. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué va a ser Pipi?